Vamos eh, vamos que gane al bongo, dale, dale, empiecen a sonar los caños, empezamos eh, las palmas, las palmas, quiero palmas compañeros, las palmas, movemos las palmas, movemos las palmas, ahí está, ahí está, ya vienen, ahí están nuestros compañeros, a quienes vamos a recibir con toda la fuerza peronista, en este día de la legalidad de todo el peronista, aquí en nuestra casa, en su milía 938, en el mar.